Esta semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el avión presidencial regresará a México con el objetivo principal de venderlo en comprador único o en copropiedad. Sin embargo, también señaló que otra de las opciones podría ser rentarlo o rifarlo bajo el control y la supervisión de la Fuerza Aérea Mexicana. El presidente mencionó que tomó la decisión de enviar el avión Boeing 787 a Estados Unidos para recibir mantenimiento, pero que una vez llegado a México, el avión permanecerá en el hangar presidencial o en Santa Lucía, mientras éste se vende o se rifa. Finalmente, Manuel Jesús Hernández, comandante de la Fuerza Aérea Mexicana, aclaró que se han pagado durante todo el 2019 13 millones de pesos en su preservación y 15 millones de pesos en su mantenimiento. En las posteriores mañaneras, se volvió a manejar la rifa como una posibilidad para agilizar su venta. Además, dijo que en cuanto llegue a México será exhibido como símbolo de la corrupción. A finales de meses habrá el destino de la aeronave. Pero mientras esto sucede en medios, los mexicanos esperamos que realmente se resuelvan los temas que de verdad, de verdad, de verdad nos importan. Ya que el tema del famoso avión es una muy buena cortina de humo, a decir de muchos, pues no se puede vender sin antes pagar lo que sí se debe de él. Barlet sí es tema para resolver. Medina Mora y el esclarecimiento de las causas graves que no encuentran, también es un tema para resolver. El Insabi y su desordenada implementación también es un tema para explicar a los mexicanos. El nulo crecimiento económico en 2019 y la disminuida proyección del crecimiento económico para el 2020 también es un tema para resolver, por lo menos para el Fondo Monetario Internacional. Asesinatos, extorsiones, feminicidios, la marcha contra la violencia, el incendio de mercados y 22 casas quemadas en Chihuahua. Todo esto referente a la violencia descontrolada sí es un tema para atender. El avión no es prioritario. Soy Ana Laura Arroyo y si te gustó esta videocolumna, compártela. Y te invito a vernos en todas nuestras redes Gluck MX. Gracias y hasta la próxima.